Vengo con el orgullo y yo en el alma tatuado Vengo con la mirada, vengo con la palabra Esa palabra hablada, vengo sin temor a no perder nada Vengo como el niño que busca de su morada La entrada al origen, la vuelta de su cruzada Vengo a buscar la historia silenciada La historia de una tierra saqueada Vengo con el mundo y vengo con los pájaros Vengo con las flores y los árboles, sus cantos Vengo con el cielo y sus constelaciones Vengo con el mundo y todas sus estaciones Vengo agradecida y punto de partida Vengo con la madera, la montaña y la vida Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego Vengo a mirar el mundo de nuevo Vengo con mis ideas como escudo Con el sentido humano, vivir este mundo Donde el hombre nuevo busca el contrapunto Vengo, mano, vengo como tú En busca de la huella, de la pieza del árbol Y de su corteza, que guarda en su memoria Y que el canto de victoria cuando vimos de la tierra Lloramos con tal euforia Y abrimos así nuestros brazos Tan encadilados y nos acurrucamos Al origen de los tiempos, a la fuente del universo Donde yace el sentimiento de vivir este comienzo Vengo con la sangre roja Con los pulmones llenos de rimas en mi boca Con los ojos rasgados, con la tierra en las manos Venimos con el mundo y venimos con su canto Vengo a construir un sueño El brillo de la vida que habita en el hombre nuevo Vengo buscando un ideal Y un mundo sin clase que se pueda levantar Vengo con el mundo Vengo con los pájaros Vengo con las flores y los árboles, sus cantos Vengo con el cielo y sus constelaciones Vengo con el mundo y todas sus estaciones Vengo agradecida al punto de partida Vengo con la madera, la montaña y la vida Vengo con el agua, la tierra y el cielo Vengo a mirar, el mundo de nuevo Vengo Vengo a mirar, el mundo de nuevo Vengo En busca de respuestas con el manojo lleno Vengo Vengo Buscando un ideal De un mundo sin clase que se pueda levantar Vengo Con nuestro pelo negro Con pómulos marcados Con el orgullo íntimo Y en el alma tatuado Vengo Con el orgullo íntimo Con el orgullo íntimo Con el orgullo íntimo Vengo Vengo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!